En la cadena SER, no puede ser. ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy muy contento de volver, hombre. Claro, te cuesta mucho de menos. Sí, yo a vosotros. Bueno, está también Rocío Vicente Satos, que se oye representativa del momento histórico que vivimos. ¿Cómo está, Rocío? Bien, muy bien. Como creo que la mayoría de los... Tú puedes decir sevillanos, ¿no? Ha venido gente de todos lados. Bueno, no, pero te quiero decir que ha pasado mucha gente por la feria y hay mucha gente que está así igual que yo. Yo creo que es una mezcla... Pero yo es que no puedo gastar broma con Rocío, porque está hablando tan dulce que lo creo que tengo ganas de que me cuente un cuento. Una nana, ¿no? Te cante una nana. Bueno, pero estoy muy contenta, ¿sabes? Sí, ¿por qué? ¿Quién viene? Pues mira, no vamos a salirnos un poco del ambientito y de divertirnos y de pasárnoslo bien, porque suena muy bien. Vienen de Caín. ¡Bien! ¡Bravo! De hecho están aquí ya, vamos. Bien, bien, bien. Están aquí ya, y Juan, y tenemos a María Donoso que se nos ha colado porque tenía hoy una cosa muy importante que contarnos también aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy he cogido la delantera para que luego no me pase lo que me pase. Claro, esta costumbre a que siempre se queda, como llevamos los programas tan apañados, siempre se queda, al final la última, y va arañando minutos y ha dicho, hoy no. Vale. La pierna, la pata y digo, aquí me cuelo. Bueno, ya sabéis que este es un programa que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde, que puedes escuchar en cualquier momento a través de la web, de la aplicación, del podcast, de nuestras redes sociales, que son arroba radio, no puede ser, y que tiene tres objetivos. El primero, que pase un buen rato, el segundo, que conozca a gente interesante, y el tercero, que aprendas cosas, porque cuando en un día uno aprende algo, pues ya es un día que de alguna manera mereció la pena, ¿no, mi Juan? Hombre, la gente que no aprende nada un día se pone a llorar. Vaya bajonazo, vamos, es que a mí me da pena acostarme. En cualquier caso, sabéis que siempre comenzamos con el cajón, hoy no lo vamos a hacer, lo voy a posponer para que María nos pueda contar este perfil que la tiene tan inquieta, pero déjame decirte que os voy a interrogar acerca de un personaje de una serie que yo creo que marcó a toda España, que fue Los Serranos, ¿vale? Para que vayáis un poco mirando quiénes eran los personajes de Los Serranos, cuáles eran los actores. De todos. Y ahora me decís si pensáis que el que yo os interrogue, sobre el que yo os interrogue, está vivo o muerto, ¿vale? Así que está Pablo G. Prior, haciendo la realización de cámaras para que lo veáis en Facebook y en YouTube, por cierto, que hay un montón de suscriptores también en YouTube, que nunca lo decimos. Está nuestro queridísimo Alberto Maldonado y está también nuestro técnico Cristian, que vamos al ¿Por qué no te callas, vale? También es por la feria. Claro, a ver, si no me va a quemar esta roca. ¿Por qué no te callas? No te callas. Pues no, no me voy a callar. No te calles, María Donoso. ¿Por qué María Donoso? Maoy, ya la primera. Bueno, una cosa antes de empezar, chicos. Sí. ¿Sabéis que hay un cuerpo de élite dentro de la policía española donde no ha conseguido enterar ninguna mujer todavía a fecha de hoy aquí mismo ahora? Los informáticos. Bueno. Es que la marca hay tío en una carrera de informáticos. Bueno, bueno, tiene mucho de estrategia. O sea, no le he dicho porque no puedan. Es que en todas las carreras de informáticos nada más que hay tío, ¿eh? Es que viniendo yo de camino, casualmente lo he leído y digo, lo tengo que contar porque no me lo imaginaba. Cuéntalo. A pesar de que su homólogo americano sí tiene mujeres. ¿Cuándo? Los geos. Anda. Los geos en España a fecha de hoy todavía no ha conseguido superar a la fecha de ninguna mujer. ¿Qué noche tan bonita? Hay un documental. Muchas gracias. En Amazon Prime, creo, ¿no? En Amazon Prime, sí. Es verdad, no hay ni siquiera candidata. Perdona, es Prime Video. Hay candidata, Julio. Lo que pasa es que en la terna final, por alguna razón, la única mujer que llegó hace relativamente poco consiguió pasar las pruebas físicas tremendamente duras, pero cayó en la parte o la entrevista final. Es que de 300 candidatos se quedan una media de 10, 11. Es que lo dice Pelayo en los primeros tres minutos, dice, no me tengo que quedar con nadie si no quiero. Y es verdad que tuve la prueba y es que eso no es humano, o sea, para ningún ser humano es eso posible. En la serie es que no hay ninguna chica, vamos. No hay. No sé si en otras generaciones, pero en otras promociones, pero en la serie no hay. Sin embargo, los SWAT, que es el homólogo americano, sí hay mujeres y hay chicas dentro del cuerpo de los geos. Pero en Hawái 5.0 sale. Salen todas. Otra cosa, para sacar pecho, los geos por lo visto le dan esto para los SWAT, esto cada vez que quieran, ¿eh? O sea, son los geos y los legionarios son dos de los cuerpos más valorados internacionalmente que aquí muchas veces nos da como apuro presumir de lo que tenemos y son muy bestias, vamos. Bueno, dejo ahí esa puntillita. Qué bonita noche en el tajo a tres grados. Y nos vamos a lo que me ocupa a mí hoy, ¿vale? Vale. Es otra, otra mujer más. Ya no puedo dejar de hablar como pelayo. Bueno, pues tú sigue como pelayo que yo me voy a meter en camisa de cebaras con esta mujer porque... A ver. A ver quién pensáis vosotros que descubrió los cromosomas X e Y que fueron como la mega revolución de la genética porque hasta el momento se pensaba que el sexo lo determinaban en parte las causas genéticas y en parte los factores medioambientales. Bueno, pues ha pasado la historia a un señor, un tal no sé qué, Wilson, bueno, el señor Wilson, vamos a llevarlo así, Wilson. Ha pasado a la historia y todos los artículos los ha firmado como Dios manda el señor Wilson. El señor Wilson era también el caballo de Pipi y Lastru, ¿no? O el mono. Es verdad. Pues no. No fue el caballo. Pues no. O sea, pudo ser el caballo. Lo que pasa es que esta pobre mujer, la tal Nettie, Nettie Stevens, pues tuvo otra vez más que tragar y decir, bueno, venga, llévate tú ya los méritos. Os voy a contar que vais a flipar, ¿eh? A ver, Nettie. Vais a flipar. O sea, Nettie. Bueno, Nettie Stevens era coetánea de este señor después de trabajar mucho para poder acceder a la carrera investigadora medio de estrangi en Stanford. Y digo mucho porque tenía dos curros, uno por la mañana y otro por la tarde. Como la que trabajaba en la época, Lucía. Y de maestra. Bueno, pues después de trabajar, conseguir ahorrar porque no tenía un duro, consigue acceder a un grupo de investigación dirigido por un eminente de la época en el que, bueno, se está de alguna manera trabajando sobre qué influencia hay de genética en la determinación del sexo. Y hay que acceder a mi Nettie, pero que estamos hablando con 35 años, o sea, situaros, principios de siglo, del siglo XX, 1900 y poco. 35 años. No, habían pasado todavía cositas, ¿no? Una señora, hombre, ya con una cierta edad como para dedicarse a esto. Coño, había dos sexos solo, imagínate. Imagínate. Y además, lo peor, ¿qué haces tú que no estás casada con niños? 35 años. Claro, un poco rara, un poco rara. Se va a quedar para vestir santo. Correcto. Ya estaba más que quedada, con 35 años ya había pasado de largo. Claro, porque antes de 35 años eras viejísima, ¿no? Muy, muy viejísima. ¿Cómo te morías con 50? Bueno, ella murió con 53, que hoy es súper joven, pero... Bueno, pues esta señora con 35 y con un par de o varios accede y se saca la carrera, la tesis, el doctorado y todo completo en seis años, que fue como la gran revolución en Stanford porque, claro, era mayor, accedió de aquella manera y consiguió entrar en este equipo de investigación. Y recuérdame de qué año estamos hablando, María. Y 1902. ¿No os sentís agredidos vosotros dos cuando dice que con 35 era mayor? Porque me siento agredido yo, que tengo 28. No hace un siglo. Y 1902 van con 35 años ya, cuando las niñas ya con 16, 17 estaban más que prometidas y casadas, pues ya sí. Como en la prehistoria, que ya eran abuelos. Bueno, pues la señora se decide a seguir la corriente no oficial, es decir, el sexo lo determinan factores ambientales. Sí, que no es lo mismo nacer en Toledo, ¿no? Claro, no, no. Por supuesto que no. Ni nacer con tu madre composible a tu madre, pues, cortita. Oye, también decían que era dependiendo de la luna, si era mujer, era... Chica o chico, vamos. Ya lo cantaba Mecano. No, no, efectivamente, Rocío, es que dentro de cómo influye el entorno o el ambiente, había desde causas más probables hasta causas incluso pseudocientíficas, porque intentaban demostrar la influencia de los astros. O sea, bueno, pues esta tal Nettie dice, pues mira, no, yo no voy a seguir la corriente oficial porque tengo súper claro que solamente la determinación genética es la que después redunda en un tipo de sexo, cromosoma X o Y. Pues no, pues no, pues no, pues no, y ella, pues sí, pues sí, pues sí, y claro. Digamos que sus apreciaciones, que coincidían en parte con las del tal Wilson, pues se quedaron un poco de ella. Ya, ya, ya. Y claro, salió la oportunidad de publicar en Science, que sabéis que es como la Biblia de lo más, y dijeron, pues mira lo tuyo, que se espere. Y publicaron a Wilson. Si al final lo mismo que lo de Wilson. Publicaron a Wilson, pero es que Wilson estaba siguiendo una tesis equivocada porque no tiene influencia, como ya se sabe hoy, obviamente, en la genética, en la determinación del sexo, no tiene influencia el entorno, las condiciones medioambientales. Entonces esta mujer tuvo que salir por su cuenta y riesgo con la publicación de sus conclusiones. De hecho, esto me encanta, porque en las anotaciones de su investigación fue haciendo guiños a otras mujeres investigadoras. Fue haciendo referencias a trabajos de otras para dejarlo ahí. Qué bonito. Para la posteridad. Al final se ha reconocido el trabajo. De hecho, Google le dedicó un Doodle, ¿se llama? Sí. Google, ¿no? Sí. Le dedicó... Le dedicó un Doodle, ¿no? Exacto. Con motivo de su aniversario. Pero todo esto ya muy a posteriori, posteriori, posteriori. Y claro, ya, ¿quién se acuerda de ella? Nadie. Ya todo el mundo tiene asociado, pues, el nombre de este otro señor. Pasa, ¿eh? Yo cada vez que pienso en eso... Sí. Yo me imagino que, bueno, a poquito a poco, pero, hombre, otra más que engrosa la lista. Hay que ver la historia una vez que se cuenta que complicada es de variar, ¿eh? Porque al final ya se queda eso ahí. Lo hablamos siempre, cuando hay un bulo, sale muy rápido, todo el mundo se lo cree y cuando sale la verdad nadie lo dice, ¿no? Bueno, los propios informativos que cuentan muchas veces la noticia de que va a pasar no sé qué y después si no pasa no te cuentan que no ha pasado. ¿Verdad? Lo del meteorito el 6 de mayo, todo el mundo... Y eso, ¿al final qué ha quedado? Pues, aquí estamos, aquí estamos. Me ha pasado, ¿no? Era más tarde, ¿eh? Vale, 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 vale. Uno de los mayas dan unos petardos también. No, en la NASA, esta vez ha sido la NASA, la NASA que se ponga a hacer camiseta nada más, ¿eh? ¡Fu! Madre mía, cómo está la cosa. Pues, María Doroso, muchas gracias por reivindicar la figura de esta científica que fue ocultada una vez más porque en ese momento las mujeres no podían, pero encima... Perdón, tuvo que esforzarse mucho más para poder formarse de lo que tenía que haberlo hecho un hombre. O sea que tiene doble mérito lo suyo. Otra lista, ¿qué va? Madre mía, la lista se está quedando bonita, ¿eh? Podrías hacer un podcast. Pues mira, pensaba hoy. Sí, te lo he dicho, te lo he dicho. Dale ahí una vuelta. Gracias, María Doroso. Gracias, chicos. Gracias. Y ahora sí, mi técnico favorito quiere, vamos al cajón. ¡Ey! ¿Cajón o no cajón? Bueno, qué alegría porque además están entrando gente del espectáculo al estudio y ahora esto, pues, siempre que habla uno de un actor muerto, pues, bueno, a los actores supongo que les molará, claro. Sí, se tira por lo visto, vamos, es lo más bonito. Bueno, lo digo también para todo el mundo que está ya en el estudio, esta sección podría tener un nombre más respetuoso, cajón o no cajón. ¿En qué consiste? En que ponemos a prueba la memoria colectiva, yo os digo, una persona más o menos conocida por todos, ¿vale? Y vosotros me tenéis que decir si está vivo o muerto, o viva o muerta. Si está ya metida en un cajón o todavía no ha entrado en el cajón. Es chungo porque puede que sean amigos suyos. ¿Sabes? Hostia, de hecho, probablemente, sí. Salva a la reina que acaba de entrar, puede que lo tenga en WhatsApp. Si tiene el teléfono, igual le está guay que lo llame. Si no tiene... Salimos de duda. Si no tiene foto, sabemos que no. Hace mucho que no tuitea. Venga, vamos al lío. Venga, bueno, os he dicho que es un actor que participó en una serie icónica. Pablo y Francis de Decay ya se han sentado aquí, así que ya os incorporáis, os voy a pedir la opinión a todos. Una serie icónica del audiovisual español como es Los Serranos. Os pregunto sobre el hermano de Antonio Resine. En la ficción, ¿no? En la ficción, que era Jesús Bonilla. ¡Uy! Jesús está vivo. Jesús Bonilla era... Santiago. Santiago, de verdad, ¿lo ibas a mirar, Guillermo? No, te iba a enseñar una foto. No, 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 si quieres perfectamente. Vosotros también controláis, sí. Bueno, pues Jesús Bonilla está vivo. ¿Seguro? Yo diría que sí. O sea, de esto consiste, ¿no? Sí, sí. Que yo lo diga. ¿Quieres que te dé algún dato por si te ayuda? Sí, venga, dame. Venga, vale, da un dato. Mira, nació un 1 de septiembre. Mal mes para nacer, ¿eh? Sí. Está en todo el inicio. Desde 1955. 55. Sí. ¿Sí, en serio? ¿El 55? Sí, sí, pero porque la ha mirado no. Es que la ha mirado eso, ¿no? No, pero no digan nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues entonces él no puede opinar porque sabe ya si está fallado o no. Tú no puedes opinar, vale. Tú no puedes opinar, ¿vale? No, está tío mirando. A ver. Del 55, joven. En Madrid. La gente en Madrid también se castiga mucho. No, pero vive más. Vive más, pero se castiga mucho. El agua del grifo de Madrid no es el mismo que estoy yo. Es también muy buena, es verdad. También os digo que él, su infancia la pasó en Talavera de la Reina, que es Toledo, que la gente del pueblo es recia. Y ahí hace frío, ¿eh? Sí, hay que verse, yo siempre lo digo, en Talavera un martes. Hay que verse también, sí, es verdad. Yo digo que está vivo, tío. Vale, bueno. Estuvo en Máquina Baja, en fin. Y ha hecho muchísimas cosas. Es un gran actor de nuestra vida. Mira, su primera película... ¿Que no te vale que esté vivo o qué? No, que tú ya lo tienes claro, pero que hay igual. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Los Serranos ya era mayor. Su primera película fue en el 84. Claro, es que eso es ya mayor, ¿no? De eso hace... 40 años, yo te lo digo. Casi 40 años. También es de estas personas que siempre parece que es mayor, ¿no? Claro. Es como Carlos Herrera, que no le puedes quitar bigotes. Entonces, bueno... ¿Qué opináis? Juan sigue que está vivo, ¿no? Yo vivo, sí. Venga, voy a decir yo que es cajón. Dice que vivo. Rocío... Sí, bueno, ya hemos avisado de que están los de Cádiz sentados. Rocío dice que cajonazo. Los de Cádiz no puede... No, porque la has mirado. Tú no la has mirado. Ah, tú no. Pues él sí puede. Claro que está vivo. Creo que está vivo. Es de los míos. Suma el carro, ¿eh? De la vivez. En el estudio, pulgar arriba es que está vivo, pulgar abajo. Es que... Dos y uno. Dos y uno, calla. Solo dando juego. Pero no hemos dicho que ha dicho Salva Reina, que lo conoce. No hemos dicho... Hay dos y uno. Hay tres personas más, uno de ellos Salva Reina y uno que ha dicho que cajonazo. Así que ahora mismo estás tenso. ¿Vale? Dos para arriba y uno para abajo. Yo sigo dando juego. Estaría guapo que saliera en el universo de Oliver. Mete voz en el último diciembre que hay. Y en la pecera, Pablo Cajón, Cristian para arriba y Alberto, ¿qué dice? Alberto no dice nada. Está hablando, está hablando. Cajón. Cajón. Hostia, por Cajón. Hostia, por el final está igualado, ¿eh? Bueno, entonces, ¿me puede decir que está vivo? Si quiere subir el carro. Os digo una cosa. Puede que penséis que esté vivo. La gente se muere de un día para otro, ¿eh? Sí, bueno. Y no quiero decir nada, pero que puede ser que de ahora... No, puede ser. Pues, de hecho, que no esté... Esto da un yuyazo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Bueno, podéis mirarlo en cualquier momento en el móvil, como ha hecho gente en el estudio. No pasa nada. Pero es más interesante si os esperáis al final del programa y yo os lo cuento y os meto algún datito. ¿Cómo que protagonizó mi película favorita? ¿No habéis pensado alguna vez que hacemos este juego y que durante el programa se muere alguien? ¿De los que ponemos? Ahora mismo, mira. Ostras, os prometo que lo he pensado muchas veces. No lo he verbalizado nunca, pero cuando a lo mejor decimos un nombre, pienso yo, digo, bueno, y si ahora en este momento... Hombre, a lo mejor no en este momento. En ese caso las doy por buenas, ¿vale? Sí, eso habría bar, ¿no? Eso habría bar. Habría bar. Entiendo que no lo habéis pensado nunca, ¿no? Venga. Es que al final muere tanta gente que... Claro, se muere gente que no se haya muerto nunca. Hasta la cosa es fatal. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos, si os parece. Vamos directamente... Ahora me ha dejado rayos rocidos. Vamos directamente al parte. Andes, vamos a estar informados. Venga, vamos, vamos. No puede ser el parte. Bueno, pues... Cuatro noticias para saber qué es lo que ha pasado en el día. Venga, vale. Venga. Vámonos con la primera. Para que andarnos con rodeo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues el Papa pide que se trate mejor a las suegras, ¿vale? Este podría ser el titular, pero no hay una coma. Sí, ya el titular es un poco de 1980, ¿no? Hay una coma, hay una coma. Porque dice... El Papa pide que se trate mejor a las suegras, pero que ellas no critiquen. Has retrocedido al 74. Muy bien, ¿eh, Francisco? Mira que es moderno este Papa, ¿eh? Pero tiene detallitos, ¿eh? Es moderno para ese Papa, pero es Papa. Tiene pinceladitas, ¿eh? Pues esto lo dijo hace unos días en una audiencia general. De Big Bowie tampoco, ¿no? Bueno, pero... Él lo dijo allí en argentino, ¿no? Que es como más bonito. ¿Lo dices tú? Claro. Venga, pues diga lo que dijo. Yo lo único que pido es que no se critique a las suegras. Porque tienes que hablar pausado porque eres Papa. Las suegras no critiquen tampoco. Son unas hijas de las mil. No, porque en argentino esta gente insultan por todo. Yo tengo un apunte. Este señor no tiene suegra. Claro. Ah, es verdad, claro. ¡Ojo! ¡Ojo a la Virgen María! ¡Ojo! Ahí ya entramos en los parentescos. Y yo me lio eso de que es un otrino, ¿eh? No, porque él es representante de... Claro, él no tiene suegra. O sea, no es de Jesus. Él no tiene suegra. Por eso dice que no... Él no tiene suegra. Que no... Que hay que tratarlas mejor, creo. Pero esto ya se perdió, ¿no? La broma de la suegra, ¿no, Papa? Sí, la verdad que sí, sí. Estamos con los cuñados. Ya han quedado también un poquito. No, pero los cuñados tienen todavía cosita, ¿no? Yo prefiero una suegra con cuñados, ¿eh? ¿Tú prefieres una suegra con cuñados? No tengo cuñados. Bueno, tengo cuñados por mis hermanas, pero no por parte de José. Bueno, es un abrazo a ellos. Claro. Enorme, además. Bueno, pues... En este momento que Rocío innecesariamente se ha tirado a un cabello... Sí, ahora mismo... Menos mal que no vienen a vida pronto. Hablo Francia y que hay que preferir, ¿una suegra o un cuñado? Yo la suegra. Por lo menos de croqueta, ¿no? Así, croqueta, tortilla, tupperware. No son las de los demás, pero las de nosotros. Dos nos cuidan, otros dos. Yo me llevo muy bien con mis suegras, ¿verdad? Al final es un tópico, pero... Nosotros vamos de categoría, gracias a ti. Y te digo una cosa. Creo que debe ser un pedazo de marrón llevarte mal con tu suegra. Porque te puede hacer la vida imposible. Tiene muchas ventanas para fastidiarte. Llama a tu hija, a su hija, todos los días. Hay que ver, Francia, hay que ver. Que no te escapa, ¿eh? Sí, sí. Así que yo tengo mucha suerte, ¿verdad? Un abrazo a nuestra suegra. Sí, venga, vamos con la segunda. Un juzgado obliga a Twitter, a Pepe Twitter, a desbloquear una cuenta y devolvérsela a su usuario. La jueza reconoce que el demandante sufrió un daño moral al no poder acceder a su perfil. Por lo visto, el tío, fatal. Y ha condenado a Twitter a cubrir los gastos del proceso judicial. Tirón de orejas a Twitter, apunta aquí Luis Márquez, por no haber permitido el acceso, ¿vale? A un usuario que olvidó las claves del perfil, que eso nos ha pasado a todos. Ah, vale, vale. Porque es que tengo contraseñas diferentes en cada sitio y cuando te la pide y ahora pon una mayúscula, pon un punto, pon... Coño, que es muy difícil. El caso, que en una reciente sentencia, en el juzgado mercantil número 2 de Barcelona, reconoce los derechos morales del demandante sobre el contenido que publicó. Por lo que obliga a la plataforma a devolverle su cuenta. Y fija una multa diaria de un euro cada día que se demore en restablecer el acceso. Ahora es de Elon Max, ¿no? Sí, señor. Ahora es de Elon Max. Bueno, pues el perfil estaba asociado a un correo electrónico que había sido dado de baja, por lo que solicitó a la red social que le diera acceso a su perfil. Vamos, lo típico. Se te cancela tu perfil de correo y ya no puede entrar Twitter. Pues bueno, pues Twitter rechazó de bloquear la cuenta alegando que no era posible corroborar su identidad. ¿Yo qué quiero que te diga? Un poco de razón Twitter tiene, ¿no? Hombre, tío, es que si no, claro. A mí me parece muy bien que Jordi... Porque además el correo sería Fresita 22 o así, ¿no? No sería Jordi Pache ni nada, ¿no? Sería Libertad Jordi, Soba pa'lante y un círculo a las impuestas. Además voy el sábado a Barcelona. Esto la gente se va a tirar suena. Vale, vale, vale. Y nada, eso que yo estoy muy a favor de Twitter aquí. Sí, sí, sí. Ya se ha dado de baja el correo, Jordi. ¿Pero cómo se le da de baja un correo? Eso es muy complicado, ¿no? A mí me da mucho más rollo lo de Facebook que pone que si te mueres, tienes una cuenta a la que darle tú tu cuenta. Y eso cómo sabe de Facebook que mueres. O sea, cómo el señor Mark Zuckerberg dice, hostia, pues este ha caído, ¿eh? Lo tienen que hacer tu... Tu ser escribido. Claro, entonces le tienes que dar la contraseña a todos tus seres queridos. No, y tú dices, oye, este señor ya cajón. Ah, y se lo escribe a Don Facebook. Entonces te dan la opción de o bien cancelar la cuenta personal o bien convertirla en una cuenta memorial. Ojalá. Yo sí, me muero, por favor, hacerlo. Te digo un dato que da todavía más miedo. Sí. Que en 2000, estamos en el 22, ¿no? Sí. En el 25 habían calculado que ya habría más cuentas de gente muerta que de gente viva. Y yo, y no pensáis, por ejemplo, que... Cosa más grande, ¿eh? Pero yo creo que sería un dato a proponer a Mark, que si un día quedo con él se lo comentó. Cuando la gente muere en Instagram, igual que pone el verificado a la gente famosa, ¿por qué no le ponen una cruz? Una tumbita. Una tumbita de icono, algo, ¿no? Como diciendo yo, no le escriba más que este... A mí me da mucho mal rollo cuando muere alguien conocido, ¿no? Me parece un ideote. Gracias. Pues lo patentamos. Claro, una cruz no puede ser porque ya entraba en temas religiosos. Ah, claro, ¿verdad? La tumba tampoco es incinerada. ¿Por qué le ponés? Calápida. Una calavera. Una calavera. A tomar por... O sea, ¿no? Jesús Antonio Domínguez y le ponen, entre paréntesis, ¡pa' ya! ¡Pa' ya! Como que ya... O... ¡Cajón! 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 Se fue. Se fue. Claro, algo así. Pero es verdad que a mí me hace mucha gracia cuando muere alguien en Instagram, o sea, muere en su vida, ¿no? Y la gente empieza a seguirlo y aumenta los seguidores. Y tú, ¿pero que no te está dando cuenta que ese tío no va a... Cuando murió Kobe Bryant, creció en seguidores. Oiga, que Kobe no va a escribir más nada. Ya, ya. ¿Para ahora está escribiendo? Porque le han cogido la cuenta a la gente. Es verdad. Sus colegas. O sea, sus colegas, su UNICEF. Nelson Mandela dejó un mensaje para cuando muriera, ¿verdad? Algo de llevarse todos bien. Sí. No pelearse. Daros la manita. No pelearse. Si al final merendaitos iguales. Selecki. Qué guapo, ¿eh? Ese, ¿eh? Bueno, pues nada. Nos congratulamos por este... La verdad que hay gente que entra en verdadero pánico si pierde el acceso a sus cuentas. Aquí, Juan y yo, tenemos un amigo que lo perdió, ¿te acuerdas? Sí. Se me pidió, se mareó, literalmente. A ver, que era su cuenta de trabajo también. Me dijo, llevo cuatro años de ingeniería, los cambio por recuperar mi cuenta de Twitter. Me dijo literal, ¿eh? Es que era su trabajo, hombre. Hay que explicarlo, Chava. Sí, sí, Chava, que más rato hizo. Más rato. Pero bueno, se la... Lo recuperó, sí. Vamos con la tercera. Se sacó ingeniería también. Tres. Bueno, pues vámonos a Huesca. Ya, ahí déjalo ahí. Huesca, ya, titular, ya. Esto ya, venga, pues... Ea, señor. No, Huesca. Huesca, budismo... Y... Y España, ¿no? Y un oso polar. Es importante. A ver. Huesca tiene el centro budista más importante de España. El centro budista... Hostia, pero perdona, si Huesca ya aburría y un centro budista ya aburrió, un centro budista en Huesca. Pero escúchame. No van ni los budistas. Julio. Y los budistas querrá también un ratito de... Escucha, que no. De la cervecita después del budismo, ¿no? Que no es solo en Huesca. Que es en el norte de Huesca. Ah, vale. Todavía peor. En Panillo, ¿eh? Así es como se llama el panillo. ¿Dónde? Hay que verse en Panillo, ¿eh? Un Marte en Panillo, ¿eh? En el centro budista de Panillo. Todos cerrados a las ocho y media, ¿eh? En Panillo, pon los panillos. Poniéndote lunares aquí, seis dobles. Bueno, lo voy a borrar otra vez que me ha quedado mal. Lo voy a borrar otra vez. Bueno, pues... Qué guapo esto que nos estamos metiendo con todas las religiones, ¿no? Sí, claro. En Panillo se encuentra el centro budista Dag Shang Kagyu, ¿vale? Bueno, esto está al norte de Huesca y su origen lo encontramos en los años 60, cuando un grupo de españoles interesados en el budismo viajaron a Francia para conocer a un monje que se llama Kiyap Ye Kalu Rinpoche. Vaya, que le ha puesto de broma, ¿eh? Y el nombre del ambrusco. Bueno, pues esta gente seguía a este maestro. ¿No son los maestros budistas? Ni idea. Sí, yo creo que son maestros. Bueno, venga, monje. Venga, profesor. Visitaban algunos de los centros budistas que este había fundado en el país. Años después, en 1980, los españoles le pidieron que dirigiera un centro en nuestro país y los discípulos de Rinpoche se lanzaron a la búsqueda del mejor espacio para ello, un lugar tranquilo. No buscaron mucho, se acabaron en Huesca. Y tan tranquilo, alejado de las grandes ciudades y rodeado de naturaleza. Esta combinación perfecta la encontraron en el prepirineo aragonés. Y fue allí donde decidieron levantar el templo en 1984. Y ahora, ojo, que el lugar recibe 15.000 visitas todos los años. Que parece como que está ahí en un sitio alejado. Es el más importante de España y además recibe muchísimas, miles de visitas al año. Así que bueno, pues ahí está. Se dan, hacen un montón de actividades, cursos, como las pullas, que son las prácticas de budismo. Que te enseñan a meterte con gente, ¿no? Pero de su sabor, ¿no? Y de las pullitas, ¿no? Y de las pullitas. Hay que ver que no veniste, ¿eh? También hacen sesiones de yoga y de Qigong, ejercicios físicos relacionados con la medicina china. Oye, ahora hablando fuera de tontería, yo me he acercado, no soy budista y mucho menos, pero me he acercado al budismo y es una disciplina estupenda. Es que está todo bien. Tranquilita, ¿no? Es que yo creo que a nadie no puede ser budista porque en realidad es todo buen rollo, es todo buenas personas, todo... Digo una cosa, en Madrid hay un centro budista que iba un montón de gente porque se comía espectacular y por dos pulos, ¿eh? Te lo digo en serio. Oye, y en los sanatorios, las copas dos euros. Claro, y abre toda la noche. Y ya está. Y aquí en Andalucía... Al final en España tienes que entrar por lo mismo siempre. Sea un sanatorio o un centro budista, o por el comercio o por el bebercio. Que aquí en Andalucía está también en Fuengirola, un centro budista también. Eso ya lo veo de otra manera, ¿eh? Fuengirola ya tiene otra cosita. Pues no sé si Fuengirola, Torremolinos, nadie sabe de qué estoy hablando, ¿no? Que huele a playa, va para adelante, pero... Sí, 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 además es como un mirador, da la playa. Tú, tú huele mar, otra cosita. Tú estás allí, ¿eh? ¿Qué estás haciendo el budismo? Y tú, yo me estoy tomando un jinto, a ver cómo me sienta. Claro, ¿no? Bueno, pues mira, nos... O sea, nos congratula que Huesca haya tirado a todos los budistas y que ya sabes que si vas a Huesca de vacaciones, pues tienes allí tu centro para poder ir a... Un día deberíamos traer a gente budista para irnos a explicar, porque yo ahí yo no he entrado mucho en esto. Pues mira, yo creo que estaría guay porque es una disciplina... Sí, hombre, aprenderíamos mucho porque yo, en verdad, estoy un poquito fuera de budismo. Yo estoy jugando al padre ahora. Bueno, venga, vamos con la cuarta, anda. Cuatro. Inesperado ataque... Esto os vaya a quedar flipado, ¿eh? Inesperado ataque de Alexandro Lecchio a su primo segundo, el Rey Felipe. Bueno, 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 espérate. A mí lo que me deja flipado es que son primos. Y que Alexandro Lecchio siga hablando, ¿no? Ya me refiero que este hombre en algún momento parará, ¿no? Pues bueno, Alexandro Lecchio... Está a punto ya de entrar en cajón o no cajón, ¿eh? Alexandro tiene un bajonazo en lo alto. Está el tío fino, ¿eh? Está bien. Bueno, pues Alexandro Lecchio atacó al Rey Felipe por Instagram, o sea, de ocultona. No se lo dio a la cara ni en medio, por Instagram. Y lo hizo respondiendo a las informaciones que decían que la familia real no había ido a la misa de Semana Santa en la Catedral de Palma. Estaba él agobiado porque no habían ido a la misa. Y dice Alexandro, dice Alexandro, entonces imagínatelo como acento medio italiano, ¿eh? Felipe siempre ha sido muy escondidillo. Está guapo, ¿eh? Que tú a Felipe le digas que es escondidillo. Recuerdo cuando corríamos por el palacio, ¿no? Y jugábamos... Bueno, pues dice, ha sido siempre escondidillo, pero ha llegado la hora de exhibirse más que nunca. Una de las funciones de la corona es la representatividad y al estadio se le representa saliendo en los medios. Al estado. Al estado, perdón. Y al estadio también. Hay que ir más también, al campo. Coño, están los equipos vacíos, los estadios. Se le presenta saliendo en los medios, no viviendo escondido en el sótano de la zarzuela. También te digo, Alexandro, tú estás tragando tela, ¿eh? Con el rey Felipe, ¿eh? Que en el sótano de la zarzuela quepa tú y toda tu familia. Escúchame, Alexandro. Primo segundo, ¿eh? Alessandro, ¿eh? Alessandro tiene más título que el Beti, ¿eh? Escúchame, lo de la Casa Real. Con todo el cariño a mí, Beti. ¿Qué? Lo de la Casa Real, tela. Yo creo que lo suyo es dejarlo ahí. O sea, en plan, lo de la Casa Real, tela, pero no por nada. Ya sabéis que entramos en todo, pero que está guapo porque ya lo dejas ahí en el aire. Es que a mí me encantaría saber quién tiene el móvil de Victoria Federica, que se la han quitado en la feria. ¿Qué dices? ¿No has enterado de eso? No. O sea, está. Ahora mismo hay por lo menos 20 personas en el Centro Nacional de Inteligencia, tela de agobiados, porque ella ha perdido el teléfono en la feria de Sevilla. ¡Ay, me he escuchado! Anda, que Victoria... ¿Habéis escuchado eso de verdad? Victoria iba también a la del PSOE. Victoria, Victoria... Escúchame. Claro, es que Victoria Federica pierda el móvil. Irán labradores. Es una cuestión de... ¿Quién era? Seguridad de Estado, ¿no? Literal, ¿o qué? Que de verdad, que de verdad, que la ha perdido y hay un lío que no... ¿Tú los mensajes del abuelo? Para empezar, se me ocurre. A ver, gordita, ¿cómo estás, chocho? Él le dirá, no, es su nieta, güey. Te he hecho un bici de 45.000 euros para el taxi. ¿Pachuche? Cómprate algo de onda de azúcar, toma. 100.000 euros. No, no, en serio, ha perdido el móvil y hay un lío. Coño, si le dio 65 millones a Corina, a su nieta. Es verdad, claro. Y le compré una burra, ¿no? ¿A quién? A Victoria Federica, le compré un burro, ¿no? Un caballo. Sí, hombre. Un caballo, ¿no? No, no, creo que era un borrico. Te va a comprar un burro, coño. Ya, tú eres Juan Carlos I, rey de España. Tiene un barco que se llama Fortuna, el otro bribón. Y le regala a tu nieta un borrico. Tú eres para echarte, cojones. Tú eres más que estés en Abu Dhabi y no te quieras, Felipe. Del emérito me los espero. Bueno, venga, anda. Estas son las cuatro de los días que queríamos que conociérais hoy. La primera, el Papa pide que se trate mejor a las suegras, pero que también, que ellas, que no critiquen, hombre, tiene para los dos lados, ¿eh? Un juzgado obliga a Twitter a desbloquear una cuenta y devolverla a su usuario, que el hombre canceló el correo, al final no pedía CD y, bueno, daño moral incluso, ¿eh? Huesca, que pensabas tú que no tenía nada interesante. Pues sí, tiene un centro budista, ¿eh? Así que ya mételo en tu agenda para este verano. Inesperado ataque de Alessandro Lecchio en Instagram a su primo segundo, el rey Felipe. El hombre tiene que salir otra vez la tele y, bueno, pues con esto lo he intentado. De momento en la radio la funcionó y estamos aquí hablando de él. Muchas gracias a Luis por esta selección y a Juan y Rocío por contarnos esta maravillosa noticia. Gracias a vosotros. Vamos a lo importante que está aquí Decai. Vamos al día. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Vamos a salir y te invito a un helado. Tú pídeme lo que quieras. Estamos todos moviendo la cabeza, dándole al pie. Nostálgicos incluso. Se acaban de sentar Pablo Iglesias y Franci Domínguez. Son amigos de toda la vida y nacieron en Cádiz. Fueron pioneros en fusionar las bases del reggaetón con rumba flamenca en sus composiciones. Debutaron en 2005 y han tenido grandes éxitos, entre los que destacan la versión que hicieron de ella y yo de Don Omar y Aventura. Pero ha habido más cosas. Ahora, tras la salida de uno de sus integrantes, comienzan una nueva etapa como dúo con el estreno del que será su primer single de esta nueva andadura. La Feria, una canción que simboliza la alegría de volver a celebrar nuestras fiestas populares. Me parece un título maravilloso. Buenas tardes. ¿Aún quedan ganas o no de Feria? Ahora queda todo. Ahora está la de Jerez. Es verdad, es verdad. La tenemos cerquita allí también. Hay gente que empalma, tío. Yo de verdad valoro mucho eso. Hay gente que se dedica a eso, a vivir la Feria. Vamos a darlo ahí. Hay gente que se dedica a... Qué bueno. Carlos Alcaraz, este tenista que ahora está... Yo creo que aguanta tres o cuatro días de Feria solo. Ahora mismo está artigo para eso. Qué power tiene, tío. Sí, sí, brujo. El otro día parecía que llegaba a tardar derbi. Yo en una hora me lo quito de esto, está artigo duchado ya. Está viendo el Madrid ya con la carzona de Benzema del año 2007. Vamos a arreglar esto rápido, ruso. Venga, vámonos. Escúchame cómo salió esta idea de la Feria, de volver con la Feria. Pues esta canción, como tantas veces vengo aquí a Sevilla, en la pandemia veía todo apagado así, cada vez que pasaba por ahí cerca y decía yo, coño, la gente después cuando abran esto, esto va a ser un bombazo de total, que el próximo signo de nosotros va a ser va a llamar a la Feria. Entonces partimos de ahí, me puse en contacto con los colegas, con el equipo y partimos de la base de ahí con esa idea, lo vieron bien y nada, típica flamenca, vestida de gitana con sus manicos de colores y vámonos y volviendo a loco al colega. Y por ahí van los tiros, bailona y ha quedado el resultado este. Qué bonito, qué bonito. Oye, era un poco algo que todo el mundo de alguna manera perdíamos, que se iba a liar en la feria, pero no sé si habéis estado… No, no, no hemos estado personalmente, esto no ha podido ser, porque hemos estado trabajando y demás, pero hemos, o sea, de amigos que han estado y demás y la gente la ha cogido con ganas, ¿no? Ha sido un disparate, ¿eh? O sea, y a mí me da la sensación de que es verdad que toda esa… Y eso que aquí no dejamos entrar a la mitad de gente. Esa arma de antra gente. Nosotros hemos pasado por allí, hay gente allí. Esto sería un disparate. No, eso sería ya la gausa. Hombre, yo lo pienso de verdad, digo, si tú aquí en las casetas no tuvieras colega para entrar… A mí me han llamado la atención este año dos cosas. Primero, que no se haya puesto nadie malo, ¿sabes? Es una cosa que… No, no, en serio. Que ha habido una barbaridad de gente, que ha habido muy buen ambiente, y tal, salvo… Se vienen cositas, ¿no? Sí, ha habido una pelea ahí de… Yo tengo más vídeos, ¿eh? ¿Hay más vídeos? Yo solo he visto el de la… El del toro. El camikaze, ¿no? El camikaze. Es que ese… Ese le dijeron, lucha por tu sueño. Yo voy de cabeza para entrar. Madre mía, ¿eh? Se quita la chaqueta. Sí, sí, además se la quita y la tira como diciendo… Lo vamos a llamar el super fango. Y el de la guitarra. Y el de la guitarra. Y el de la guitarra. Te la hago lo menos, ¿no? O sea, es que hay uno que se quita la chaqueta para pelearse y otro que lleva una guitarra y no se la quita. Sí, a ti. O sea, es una cosa muy grande. Fíjate cuando abraése la funda. Sí. Hostia, tío. Bueno, el caso es que eso… Y después, por otro lado, que ha habido como mucho famoseo en esta feria. De fuera de Sevilla. Ha habido como un montón de estos de influencers en redes, de famosos de Madrid. Ha sido como un gran evento que la gente tenía ganas. Entonces, claro… Y mucha gente disfrazada de sevillanos, ¿verdad? Me refiero, en serio, de gente de fuera, que tú lo ves. Y se notaba que tú, que no… Que tú… No sé, te está notando. No te disfrazas, no te disfrazas. Ah, no, no, te disfrazas. De como tú quieras, ¿eh? Para que después… Entonces estaba como muy bien tirado el orientar por la feria, pero claro, a donde quería llegar yo. También es arriesgado, porque la feria musicalmente está absolutamente anclado en la sevillana, claro. Rumba y poco más. Y de hecho, cuando hay algo, una caseta en la que no ponen eso, es como… Se pone que no vea. Sí, ¿eh? Pero yo creo que, por ejemplo, con vuestras canciones… No, no, perdón. Gracias a Dios que hay muchas ferias de España también, ¿no? Hombre, total. De verdad. Y que también te digo que, al final, con vuestras canciones, por ejemplo, las que lleváis haciendo todos estos años, al final yo creo que las casetas también, ellos han conseguido que se escuche música, que normalmente asociábamos a discotecas, pero que la escuche en nuestro folclore. Entonces, ahora cada vez más, tú vas a una caseta, perdón, por la noche, y escuchas una canción de Decay, y vas de ese rollo, claro, más que de sevillana. Tú es que tienes lejos, sales menos que el cachorro. Pero las casetas ahora se apagan las luces y es verdad que es este rollo, ¿no? Vosotros, además, habéis sido también otro de los pioneros en mezclar lo que dice Juan, ¿no? Sí. Parte de nuestro folclore con ritmos que venían de fuera y que eran muy... Estaban teniendo mucho peso. Claro, que estaban un poco ahí ocultos. Y nadie se atrevía a mezclarlo. Nosotros, en 2005, sacamos un disco y nuestro presidente de la discográfica dijo hay muchos grupos, hay que hacer algo nuevo. Claro. Y trajo de allí, de Latinoamérica, que él estaba rondando por allí, estos ritmos que estaban empezando allí y creamos esta fusión y creíamos que podía ser un acierto. Y mire, 17 años ya aquí, ¿no? ¿Os costó mucho encontrar el engranaje para que eso funcionara? Porque, aparentemente, ahora... Ahora suena estupendo, claro. Ahora todo el mundo sabemos que son cajas. Te choca, ¿no? Te choca porque vais a mezclarlo con reggaetón. Entonces, tú te imaginas el típico reggaetón duro, duro, pero cuando es lo que es la producción, las bases y demás, con nuestra manera de cantar de aquí, del suba, de allí, no de aquí. Pero estábamos acojonados. Y, hombre, teníamos que ser certito. Estábamos acojonados como diciendo a ver por dónde va a salir esto. Y pegó un bombazo. Digo, mira, pues ya parece que está bien. Parece que está bien. Claro, porque al principio es como hacer, yo qué sé, es como el primero que hizo el rebujito, ¿no? Es como... Claro, claro. Esto está bueno, pero igual hay gente que me dice que a dónde voy, ¿no? Oye, Juan, yo le quiero hacer semáforo a esta gente, tío. Muy bien, se lo vamos a hacer. Aquí veis cuatro cajitas. Roja, amarilla, verde y una negra. Cada cajita contiene preguntas y depende del color, las preguntas son más o menos atrevidas, ¿vale? Las verdes son las más fáciles, amarillas y intermedias, rojas las más atrevidas. Y las negras es para la gente que se atreve mucho, que normalmente se atreve todo el mundo, porque es como... Entonces, claro, la negra es tan atrevida que si elegís alguno de los dos, la negra, pues uno de nosotros la contesta con vosotros, para que veáis que estamos con vosotros. Buen gente, sois los tres. Para que veáis los chavales que... Tenéis que elegir tres. Tenéis que elegir tres. Podéis alternar los colores o elegir las tres negras, las tres rojas, las tres amarillas o cambiarlas. Yo si las tres negras me preferiría demasiado, la verdad. Este siempre está igual, pero todo el mundo las coge. ¿Sí? No, no. A nosotros nos da igual, ¿eh? Para el arte de Cádiz. ¿Cuál es la palabra? Dos negras y una roja. Venga, dos negras y una roja. Está bien. Venga. Venga, yo cojo las negras, lo que hacemos siempre. Yo la leo, las negras, y ustedes, cuando yo la lea, antes de contestar, elegís a uno de nosotros para que la conteste, ¿vale? Vale. Venga, Leo, yo primero las rojas, ¿no? Venga. Venga, las rojas. Yo primero las rojas. Hostia, ahí hay preguntas, ¿eh? Sí, sí, yo estoy aquí. Ya hace tiempo que no vengo, o sea que esto es... Bueno, la primera que ha salido. ¿Has mandado alguna vez un mensaje a la persona equivocada? ¿Y qué has hecho? ¿La has borrado corriendo o has intentado recular? Sí, hombre, eso lo ha hecho otro mundo, ¿no? No tiene por qué ser de amor ni nada. No, no, no. Claro que por eso que... Nadie ha hablado de amor, ¿eh? Ya, ya, pero... La gente... Has contestado tú sin... Yo preguntarte, ¿eh? La gente escucha esa pregunta. Lorena, llama, por favor. El tirón más, ¿dónde va? No seamos... Que nos conocemos, que nos conocemos. ¿Y de pelo? ¿Y de...? ¿Algún mensaje de pelo? ¿Lo ves? ¿Lo ves como van por ahí los tiros? Claro, claro. ¿Alguna foto o lo ves? Ya, no, yo por ahí no adentro. Yo soy cauto en ese aspecto. Es que se están de la cara. Tú eres más cauto, eres tú. Yo soy más cauto. No, no, tío. No. No, de pelo no, de pelo no. Venga, voy con la primera pregunta. Esta era la fácil, ¿no? Esta era la fácil. Hostia, va. ¿Cuál es el sitio más raro donde has tenido sexo? Ah, pues sí, ¿no? Es a los dos. ¿Quién la contesta con vosotros? Venga, voy a decir. ¿Quién es? ¿O Juan o yo, Julio o Rocío? ¿Podéis ir? Tú, tú. ¿Empiezo yo? Sí, tú empieza. Yo, el sitio... Aquí hay una respuesta muy buena del canijo de Carmona que cuando le preguntamos el sitio más raro donde había tenido sexo dijo el Linchstein. Es una maravilla porque puede artenar a cualquier país. Eso no es. Pero, es muy típico, en un baño. En un baño. En un baño. Yo en un taxi. Qué bonito. ¿Y en un taxi? ¿Y no era con el taxista? Dice Río. Igual que con el taxi, joder. Y no era con el taxista. Porque con el taxista no tiene mérito. O la taxista, pero... Era... Un taxi. Vamos a dejarlo ahí. Estoy pensando que difícil... O sea, te quiero decir... Sí. La situación. Claro, el taxi... Mientras el taxi iba andando... Estos son los vídeos de los de la feria. Y al lado del taxi había alguien y todo. Los vídeos de los de la feria, pues... Peor, peor. Escúchame, el taxi iba conduciendo. Iba conduciendo. Digamos que tú... Habías levantado la bandera, ¿no? A ver, la pregunta era eso nada más. Pobre mío. ¿Paró el taxímetro el hombre? No, no. ¿Y tú? Yo en un probador de ropa. También es bonito. Hombre, eso también... También aporta. Si me dice que te gusta, pues me gusta el traje, pero a ver, quítate todo. A ver, a ver, a ver. Una cosa lleva la otra, claro. Venga, voy con... Esta es muy larga, ¿eh? ¿Te has imaginado teniendo algún rollo con algún profesor o profesora alguna vez? ¿O lo has llegado a tener? ¿Quién la contesta con vosotros? Yo... Ella. Venga. ¿Yo? Rocío, ¿qué? ¿Tía? ¿Yo primero? Sí. Mira, mira, se lo ha pensado. No le voy a decir la verdad, ¿no? Hombre, claro, de eso se trata. Yo es que al final terminé liándome con el profesor. ¿No ves cómo tenía que contestar? He dicho, digo la verdad. Ya estamos, ya total. ¿Y de qué era? De gimnasia. Claro, sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Es que es imbatible. El profe de gimnasia es imbatible, tío. Escúchame, estoy diciendo la verdad. Podría... Podría decir a lo mejor naturales. Es la verdad. ¿Va a enseñarte anatomía? Claro. ¿Y vosotros? Un poquito de todo. Hombre, el sueño lo tiene, ¿no? Con la típica profesora joven que llega y tú ahí con las hormonas. Yo era más evolucionada. Yo era más con las alumnas, tío. Con lo que sea. ¿Y la directora? ¿Y la directora? ¿Y la catequista? ¿Y el fontanero? ¿Y el de mantenimiento? Un tío que la ha hecho en un taxi va para adelante. ¿Qué te va a esperar, piche? Yo le sigo dando vueltas a lo del taxi. Yo no me pronuncié a abrir el taxi, pero lo mismo yo estaba en el taxi. Sí, pero contigo no verás, ¿eh? Ah, te veo más. Fue otra vez, fue otra vez. ¡Va, te veo más! Fue otra vez, tío. ¡Oh, qué maravilla! Oye, me ha gustado a mí lo de... Mira que normalmente en las preguntas ya no sabía yo lo de... ¿Y qué notas te puso al final? En gimnasia nunca he sacado mucho. Por eso, porque como sé que tienes asmático, como le puse un sobresaliente se tapaba. ¿Te acuerdas del test de Cooper? Eso no se sigue haciendo ya, ¿no? Sí, sí, hombre. De esto, sí. Nunca lo superaba. O sea que solo lo dejo ahí. Vale, vale. Oye, estamos hablando con Pablo Igles y Francis Domínguez de CAI porque han sacado un single nuevo que es La Feria. Y evidentemente está en todas las plataformas ya y lo podéis... ¿Tenéis fechas? ¿Tenéis ya jaleos para este verano? Sí, ya hemos comenzado. Hemos comenzado... Empezamos en Cáceres, después fuimos a Dublín, a Irlanda. ¿Qué hora? Hemos llegado la semana pasada, hemos estado en Badajoz este sábado y ahora nos vamos para Córdoba, para Aguilar de la Frontera, vamos a Totalán, Málaga y en DKI-BAOficial lo pueden ver todo. En Insta, ¿no? En Insta, Facebook, Twitter, todo lo que... Oye, ¿y una música tan del sur como la vuestra en Dublín, qué es? En Dublín, pues la verdad que nos sorprendió un poco, ¿no? Porque, bueno, aparte de que había muchos españoles, era una fiesta española allí y una fiesta party española. Pero la feria, la feria de aquí, la hicieron allí. Y un promotor que conocemos por allí y contaron con nosotros para ese evento, ¿no? Y la verdad que metieron más de... 1.800 personas. Y muy guay, muy guay, es una locura. Qué guay, ¿cuándo fue eso? Eh, hace... ¿El día uno? Dos fines, el día de la madre. Ah, el día de la madre. Qué bueno, tío, qué bien. Pues, Pablo, Franci, muchas gracias por venir presentando la feria, qué buena idea habéis tenido por reivindicar las ganas de juntarnos, de compartir al final lo que significa una feria, la de Sevilla, la de Jerez, la de cualquier sitio. Incluso al Centro Budista de Huerta, también los nota allí. Angelina va mucho por allí, Angelina. Y que tengáis un verano de categoría animando a todo el mundo que falta. Nos hacía. Muchas gracias, amigos. A vosotros, gracias. ¡Bravo, Decai! Bueno, pues, Oliver es un niño con una enfermedad. Una imaginación desbordante, se muda con su familia al rincón más al sur de Europa y justo cuando está a punto de pasar, el cometa Halley le pide como una especie de deseos porque lo que quiere es una solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en su casa. Y para colmo, su abuelo, apodado el Majara, se anima a ayudarle a interpretar el mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo universo. Muy buenas tardes, Alexis Morante y Salva Reina, protagonistas de la película, El universo de Oliver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que está así la música tan así, yo medio afónica esto, es como no, como tan... Muy bonito. ¿No? Tan bonito. Qué preciosa de Julio de la Rosa, además. Muy buena. Qué bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Nueva película, contándoos un poquito. ¿Qué os traéis entre manos? ¿Qué os habéis dejado para que disfrutemos? Pues lo que has contado tú lo has contado muy bien, de eso va la película. Tú rezando para que no hubiera spoilers, ¿no? Claro. Agobiado hasta el final. No, es verdad, es verdad, porque la película es de spoiler. O sea, tiene cosas que dan giros también y este tipo de cosas. Pero sobre todo es una película que yo llevaba mucho tiempo detrás de ella para que se hiciera. O sea, esta película, cuando yo estaba estudiando en Los Ángeles, ya estuve aquí hablando con vosotros cuando estudié en Estados Unidos, cuando me mandó un amigo mío de la infancia, Miguel Ángel González, una novela que él había escrito. No había publicado ni nada y cuando yo lo leí le dije, mira, si alguna vez hago una película de ficción, algún día, todavía solo había hecho corto, me gustaría que se basara en esto que has escrito tú, porque ha retratado perfectamente nuestro universo de los 80, de la infancia. Y 12 años después, yo he rodado la película, la vamos a estrenar y él ha publicado el libro gracias a la película. Ah, qué guay, mundo al revés. Ha sido al revés, ha sido al revés. Oye, está aquí Salva Reina y está también María León al teléfono. María, estás por ahí, ¿no? Hombre, aquí estoy, pendiente. Bien, bien. Oye, y os voy a pedir un momento de silencio porque está también Enrique Bumburi cantando porque el tema central es este y lo ha hecho él. Escuchamos. Y os voy a pedir un momento de silencio porque está aquí Salva María, Bumburi, o sea, ya. Alexi, soy profesor de gimnasia, otra vez sí, ¿eh? Me acordaría de tu cara. Miradlo en todas las wikipedias que hayas. Para parar mi pasado oscuro. Es verdad, es verdad, es verdad. Es titulado, además, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Salva, ¿de qué haces tú? ¿Cuál es tu papel? Pues mi papel es Miguel, el padre de Oliver, que ya me va tocando, con esta janita ya me va tocando de padre. Y nada, con María León, que no sé si sigues ahí. Sí, se está riendo de lo del profe. Y nada, somos los padres de este chaval, que es, bueno, Miguel se va de Cira creyendo que se va a acabar el mundo y se comió una esquina, como dice la canción, con sus parolas y todo. Y nada, él tiene que volver con los rabos entre las piernas a la casa de su padre, con todo lo que supone una gente que se ha criado como en una oscuridad, que es un tiempo de apertura y ellos quieren hacerlo bien, pero todavía tienen la losa de hacer las cosas como hay que hacerlas, como está mandado, ¿no? Y bueno, pues, como renuncian a sus sueños un poco por sus niños. Y para nosotros, para María y para mí fue muy bonito retratar a unos padres, que son los míos y los de ellas, que vivieron esta vida también, ¿no? Porque María, al final es como un reflejo, ¿no? De muchas casas, de muchos salones, de muchas situaciones, ¿no? Sí, bueno, un reflejo de un momento que existió, ¿no? Y de la película yo creo que se encuentra bastante claro, por lo menos las referencias que hay en la película, es la referencia que en este caso Salva y yo tenemos, ¿no? Un momento muy concreto en el que pasamos, que vivimos, y que nuestros padres, digamos, fueron los que decidieron hacerlo como pudieron para darnos la oportunidad a la generación que veníamos después, ¿no? Que digamos, en este caso era Oliver. Teníamos detallitos también, de repente mi madre cuando se moscava hacía esto y decía ella, pues lo voy a hacer. Es curioso cuando llega un momento en el que tú, cuando eres padre, te das cuenta de que igual tienes que priorizar la potencialidad de tu hijo respecto a las posibilidades que tengas tú. Eso es un acto de generosidad también, pero también de asumir que igual no llegué a donde yo pensaba, ¿no? Sí, yo creo además que de eso va la película también, porque eso es lo que le pasó mucho a la generación de nuestros padres. O sea, en los 80, que acababa de salir de la dictadura, todavía sobre todo en el sur, ¿no? En el campo de Gibraltar todavía no se había abierto bien a lo que somos ahora. Y nuestros padres no tenían esas oportunidades, pero sí lucharon mucho y sacrificaron muchas cosas para que nosotros sí las tuviéramos. Y yo creo que esto es devolverles el regalo a ellos, no a mis padres solos, a todos los padres, a todos los abuelos, con esta película que es el universo de Oliver. A todo esto está el grandísimo Francisco Ronquillo también en la película, ¿no? Maravilla, maravilla. Además, uno de los momentos estelares de la película. ¿Ah, sí? Es un spoiler, no se puede decir. Ah, vale, vale. Pero es uno de los momentos estelares. Hay que esperarse al final para ver a él. Ajá. Y es una barbaridad su actuación. Me parece bien que lo hayas puesto al final, porque de verdad que es algo por lo que merece la pena aguantar. Oye, Salva, ¿es una peli para ver con tus hijos? Sí, yo creo que es una peli para verla. Estamos haciendo un poco referencia ya de Tercera Vacuna, pero es una peli que le va a gustar a todo el mundo. A los abuelos, a los padres, a los niños, al perro no, porque no vas a dejar entrar, pero se la cuentan luego cuando llegue. Parece que te entiende, pero realmente no te entiende. Pero sí, yo creo que le va a gustar a todo el mundo, porque habla de temas universales. Por ejemplo, Oliver se está haciendo mayor, es un chaval de 12 años, ¿no? 13 años. ¿Qué edad esa, eh? Claro, tu primer amor, tu primer beso, me están saliendo aquí cosas, esto qué es, quiero encajar en el barrio, no sé jugar fútbol. Te crecen los pies y la barriga. Y aquí hay que jugar fútbol, vamos, te quiero desencajar, quiero estar en el grupo. Habla un poco también de encontrar tu sitio, ¿no? De tener un sitio donde volver siempre para apoyarte y salir hasta las estrellas, del barrio a las estrellas. Y qué sueño le pediríais vosotros a Oliver, o sea, si fuerais el Oliver, vuestro Alesi, vuestro Salva, vuestro María, con la edad de Oliver, si pasara el cometa. ¿Qué sueño le pediríamos al cometa? Sí, al cometa, perdón. Ah, yo, bueno, yo le pediría, yo, porque yo de pequeño ya tenía claro que quería hacer cine. Yo creo que con 12 años, yo vi ET con 6 años y ya me quedé flipando y yo siempre he tenido claro que quería hacer cine. Seguro que le hubiera pedido intentar hacer una película algún día y ahora se está cumpliendo. ¿Y tú, Salva? Yo un bocadillo de jamón del bueno. Yo también. No, de qué me ponía mi madre, la pobre. No, de qué ponen los barbers de desayuno, del bueno. No, de chupen porro. Te cuento una cosa muy cruel, Salva. Mis padres se separaron. Yo, mi abuela, por parte de padre, los quería mucho. María, a ti también. Los quería mucho, pero, hombre, en esa época mis padres fueron de los primeros en separarse en España. Serían de los, yo qué sé, nada más salió o no se aguantaba. Y entonces yo pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos paternos que tenían mejor situación que mi madre. Y entonces mi abuela, cuando me ponía un bocadillo de jamón, me decía, pero este es jamón del bueno, no del que te pone tu madre. La duda. Ahí la lleva. Aclarando, ¿eh? Ah, este es jamón rosa, no es. María, ¿qué sueño lo habrías pedido tú? Y ya te dejamos tranquila que sabemos que te tienes que seguir preparando porque hay movidas de peli, pero ¿cuál, qué sueño lo habrías pedido tú? Bueno, por suerte nos tenemos que preparar para podernos ir al cine para recibir a la gente que entra a ver esta magnífica película. Pero te voy a decir algo que igual será un poco ridículo. Y sí que es verdad que a mí esta película me crea una nostalgia bastante bonita, ¿no? Y si yo tengo que pedir algo es que no se nos olvide nunca, pues eso que hace Oliver, ¿no? Mi hijo, que es soñar. Que no se nos olvide nunca porque eso es una escapada bastante necesaria en la vida, ¿no? Ese punto de evasión, ¿verdad? Así que me cuesta un poquito profunda. No, 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 no. Maravillosa, maravillosa. Creo que la necesidad de evasión es de ser humano cuando tienes 12 o 13 años, que el entorno es tan agresivo y porque no lo entiendes nada y tal, como tengas un puntito de... Claro, necesitas más que nunca a los amigos a esa edad. Sí. En Cuenta Conmigo en la película se decía... María, te despedimos a ti si quieres, que estoy agobiado porque te tenías que arreglar, ¿vale? Pero no te hago bien en absoluto porque además da mucho gusto escucharlo. Ah, vale, vale. Entonces tú quédate todo lo que quieras, no hay problema entonces. No, decía que en la película Cuenta Conmigo se decía al final eso, que nunca se tienen amigos como se tienen a los 12 años. Creo que es muy importante la amistad en esa edad porque además, y más en los 80, donde tus padres no te hacían ningún caso. O sea, tú estabas ahí a la calle y en Oliver pasa mucho eso. Cuando llega Oliver nuevo al barrio, se da cuenta que lo primero que tiene que hacer para encajar y para entrar en un estatus social dentro del barrio es jugar al fútbol. Y eso es lo primero que hace. Y es muy malo jugando, como casi todos éramos de malos, pero él juega porque es lo que hay que hacer. Era curioso el estatus con esa edad porque el que fuera bueno era Dios, ¿eh? Era Dios. Claro. O sea, era aquí una locura. Pobrecito. Una edad en la que uno se está definiendo, ¿no? De repente. Total. De responsabilidad también, pobrecito mío. Hombre, absoluta. Pero yo no sé si pasaba, pero por ejemplo… Julio, yo era el portero siempre. Había cosas… Lo sé todo. Oliver era el portero, ¿no? Y era el que no te tocara el último tampoco, ¿no? Claro, es el bajonazo. Y humillante. Y te llegaba a tu casa a todos rayados en plan… Y yo tan malo soy, tío. Me han cogido el último. Me han cogido el último. Y me metía tres goles y esperaba que la próxima vez no sea el último. Pero la gente sabía que había sido una coña. Yo lo que… Como hace un personaje, yo lo que hacía era llevarme mi balón. Con lo guay… ¿A que me lo llevo? Qué guapo ese, tío. Yo soy delantero, me llevo el balón, tío. Yo era el bajonazo. Pero… ¿Os pasaba, por ejemplo, en vuestro barrio, en vuestro entorno, que te partías, por ejemplo, el brazo y eras más guay? Partirse el brazo era guay. Algo era la novedad. Porque te firmaban. Es verdad, porque te firmaban, claro. Esa era la movida. Que tú estabas como loco por ponerte una venda. Sí, sí, sí. Y te decía tú, a ver, no te puedo poner una venda en el tobillo porque eso se te queda peor. Y te va a quedar como para siempre. De eso yo tengo que confesar que yo creo que he llevado una venda por moda. Bueno, hay una anécdota con Irene, con Luna que hace de la actriz de Irene, de la niña, que dos semanas antes del rodaje o tres semanas antes, patinando, se hizo una fractura en el brazo y le pusieron escayola. Y eso fue un drama muy grande. Y yo dije, no, no preocuparos, porque en los ochentas esto es normal, porque la niña que lleve esto entonces. Absolutamente. Creo que estaba a curar. Se curó tres días antes y le dejamos la cañola. La chiquilla sin poder mover la muñeca ya en diez años. La pobre estaba harta ya, pero dijo, no, no, ya nos ha gustado. No, y en la promo también va con la cañola. Echala en pregunta, si quieres hacer otra película y dices que quiero andar bien. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no haga la nueva de Heidi y haga de Clara? No, no, no. No, no, no. Pero es verdad, tío, toda la escala de valor, la escala social que había cuando eras pequeño, es que ahora lo quiso. A ver, le pasaba algo, mira la brecha que tengo. Jugabas al fútbol, eras guay. Bueno, tenías moto ya. Perdón, y la presión de Oliver, la presión de Oliver de jugar fútbol, llamarse Oliver y ser portero, ¿eh? Claro, claro. Era todo mal, ¿eh? Para Oliver. Todo mal, todo mal, todo mal. Todo muy mal. Y tú has dicho lo de las motos, también se trata en la película. Los niños de un barrio tienen bicis y los del otro barrio, que son los que vienen a quitarle el campo porque son mayores, van en moto, en vecinos. Entonces, todo eso está hecho con los estatus sociales de los niños, claro. Eran unas relaciones ahí o cuando llegaba alguien, tú estabas jugando y querías jugar en el campo y tú sabías que con algunos te tenías que quitar y con otros no, ¿verdad? Con otros no, ya está. Y además los padres no entraban nunca en este debate. O sea, esto ni lo contabas a tu padre ni nada. Esto lo tenías que arreglar tú solo todo. Era la calle. Sí, sí, sí. Y además en el fútbol grandes debates, que está muy guay la temática de la peli porque se te viene. Había, por ejemplo, yo recuerdo dos grandísimos debates. Uno era… ¿Harta, no? ¿Harta o larguero? ¿Ha sido harta o ha sido gol o ha sido larguero? ¡Qué guapo, harta! Porque claro, había dos sudaderas. Ha sido harta, ha sido harta. Dos sudaderas. Y después cuando uno se quedaba de portero y era a gol cambio, si le marcaba… Es que te lo has dejado, te comen a otro. Es que soy así de malo, tío. Había otra fuerte que era No Valenboleones. ¡Oh! No la rey de la botella, ¿no? Y es que se estrena el día 13. Eso es. Se estrena el viernes, ¿vale? Exactamente. Ayer fue la premiere estupendamente y… Bueno, y hoy es en Madrid. Y en Madrid. En Madrid, claro. Os vais corriendo, claro. Claro, que es la más grande. Estamos hablando de El universo de Oliver, que es la peli que nuestro queridísimo Alexi Morante, realizador de videoclip de Bumburi, de Niño Mutante, de un montón de cosas, del documental de Camarón, de un montón de cosas. O sea, está presentando con los fenómenos, por ejemplo, Salva Reina, María León, Pedro Casablan, Rubén Fulgencio, que me hablan maravillas todo el mundo de él. Así que es tiempo de ir al cine. Ya sabéis que no pasa nada por ir al cine y hay que apoyar, no tanta plataforma. Así que este es un plan maravilloso para ir solo o con familia y recordar cómo vivíamos los niños en los 80. Muchas gracias, amigos. Exactamente. Que la gente vaya al cine el 13 de mayo. Gracias. Que se van a contagiar menos que en la feria, te lo digo. Totalmente. A la feria no ha puesto nadie problema, ¿sabes? A eso no nos da miedo. Bueno, ha sido un placer tenerlo. Bueno, Jesús que es vivo, no muerto. Y Jesús está vivo, ¿eh? Vamos. Está vivo, está vivo. Así que no os preocupéis, todavía puede haber una nueva temporada de Los Serranos. Gracias por haber estado al otro lado, ha sido una maravilla tenerte y, como siempre, disfruta de la alegría que te hacía vulnerable. Nos volvemos a escuchar mañana. Adiós. 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 Adiós.